Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy en un programa que vamos a mezclar cómo cuidamos tu bolsillo y cómo cuidamos tu salud. Ambas cosas, ambas cosas durante la pandemia se fueron perjudicando, fueron perdiendo todo lo lindo que tenía. ¿Por qué? Porque estábamos adentro de casa. Pero empezamos a salir de a poco y también tiene sus riesgos y obviamente tiene sus beneficios. Por eso, hoy en el programa vamos a estar en el estudio, acá en Ecomedios, en nuestro multiplataforma, con Carlos Napoli, el expresidente de OPSA y de las clínicas Odem. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo anda? Estaba entusiasmado mirándolo. ¿Viste? Muy bien. Además, él estuvo en España compartiendo con ustedes nuestro programa, haciéndonos informes de salud de allá y también trabajando mucho las obras sociales, las prepagas. Y hoy tenés un panorama bastante difícil de lo que vamos a vivir. ¿No? Bastante difícil, pero alentador al final, porque el enfoque es de lo que hemos de dar positivo. Y vía Zoom te cuidamos el bolsillo porque necesitamos invertir, necesitamos saber qué hacer con los dólares, qué hacer con los pesos. Y hablamos con la gente que está allá, en Orlando, Estados Unidos, está Pablo Cabrera, el CEO de Florida Home Group. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy compartiendo con el doctor Carlos y contigo en tu prestigioso espacio. Gracias. Excelente. Se te escucha perfecto. Y además tiene como un doradito, ¿no? De que está en el lugar donde tiene que estar. Voy a empezar con vos, Pablo, desde allá. Porque hay mucha gente que tiene miedo de invertir en Estados Unidos. Y vos me dijiste que no tiene por qué tener miedo. Pero explícaselo a ellos, a los que nos están mirando ahora. Claro. Obviamente, Adrián, la pandemia fue algo inédito a nivel mundial. Generó muchísimo miedo a nivel de inversiones. Prácticamente los meses de abril y mayo del 2020 estuvieron prácticamente las inversiones paralizadas. Pero en este momento la pandemia más bien ha tenido un efecto rebote por el cual las inversiones en los Estados Unidos se han disparado, ya que muestra un marco de seguridad con respecto a lo que es la vacunación con un alto porcentaje y también con el marco legal que presta los Estados Unidos para cuidar cualquier inversión en propiedades que las personas del extranjero quisieran hacer aquí. Especialmente en Orlando, ¿verdad? Tenemos las casas vacacionales, en lo cual se ha convertido un gran negocio a través de los apps Airbnb, VLBO, donde la gente puede desde cualquier parte del mundo tener una propiedad, alquilarla vacacionalmente y disfrutarla cuando quiere venir de vacación. Me gustó lo de cualquier persona en el mundo. Como que lo hiciste muy fácil. Además hablaste de seguridad y de vacunación. Dos temas que a los argentinos nos súper preocupan. Y me diste el pie para preguntarle a nuestro doctor Carlos Napoli, porque estamos saliendo de la pandemia, Carlos, pero eso tiene algo negativo y algo positivo. Y vos estás viendo primero lo negativo. No, lo preocupante. Lo preocupante, ahí va. Eso me gustó. El tema es el siguiente. Primero, a ver, estamos saliendo de la pandemia, es demasiado optimista, digamos. Hay alguna comunicación que hace suponer que estamos saliendo de la pandemia, que esto terminó, no terminó y tenemos muchos datos que no terminamos de conocer. está la variante delta, una cantidad de situaciones que hacen que uno no puede decir terminó, ya se acabó. De todas maneras, es interesante lo que vos preguntás, porque es cierto que hay un espíritu, hay una sensación de que esto termina, que ya está todo bien. Bueno, si esto no funciona ordenadamente, la percepción de que, bueno, ya estamos volviendo en lo que a nosotros respecta, ha generado un incremento de la demanda de atención médica y odontológica particularmente, producto de que la gente estuvo un año y medio sin atención, ya sea porque estuvo confinada, porque estuvo en su casa, ya sea porque evitó ir a hacer una consulta médica, porque la postergó. Bueno, hay una cantidad de, una cantidad, es enorme la cantidad de gente y de patologías que han estado esperando y ante ya la presunción del anuncio del final, como vos decías, ante aparecer la lucecita del final, se produce una catarata de demanda de atención con solicitudes de turnos y demandas que la estructura que existía, por más que se eficientice, se incremente dentro de lo que se pueda, no alcanza para esta demanda tan alta, esta sensación de que ahora vienen todos y entonces que aparecen, turnos a dos meses, turnos a tres meses, faltan profesionales, porque uno no puede generar por una cuestión que podría ser temporaria, y entonces vos no podés hacer un crecimiento de estructura que después no te va a servir. Y lo más importante, recurso humano no se hace de un día para otro y después se descarta. Este es el, esta es la parte complicada de la buena noticia, bueno, esto se va a acabar, pero Borjo, ¿cómo nos preparamos, cómo nos ponemos para manejar las urgencias y las importancias para saberlas manejar? Porque si no van a colapsar todos los servicios de salud y ya hay problema, porque la gente que está buscando turnos sabe los problemas que tiene para conseguirlo, en todas las áreas de la medicina. Ya está colapsando el sistema de salud o va a colapsar, me va dejando los títulos, Carlos, de nuestro programa. Y Pablo tiene novedades desde Estados Unidos porque es cada vez más común. Explícale al que está escuchando qué es una casa vacacional en Orlando. Yo compro una casa, la uso, pero en el medio también la puedo alquilar a otra gente. ¿Entendí algo o estoy metiéndome mal en el tema, Pablo? Perfectamente, Adrián, entendiste perfecto. La casa vacacional es aquella que tú usas cuando vienes de vacaciones a una ciudad de los Estados Unidos donde él adquirió tu propiedad y en el tiempo interino en el cual no lo estás usando, puedes recibir un ingreso de esa casa por renta de vacacionistas. Básicamente es lo que está desplazando, desplazó aquellos taxes amarillos. Ahí está. Bien. ¿Y con cuánta plata podemos empezar a hablar? Porque viste que el argentino cuida el manguito. ¿Estamos hablando de grandes inversiones o con lo que vos te comprarías acá en Estados Unidos? ¿Podés hacer algo más todavía? Básicamente, Adrián, hay dos maneras de invertir. La persona que no tiene visa para entrar a los Estados Unidos únicamente puede comprar de contado, o sea, con el dinero completo de lo que va a la propiedad. Una persona que tiene visa puede optar por un crédito a una propiedad en los Estados Unidos con un 30% de inicial. El resto lo puede pagar a 30 años con una tasa de interés fijo. La tasa de interés, por ejemplo, para ahorita la persona que está en el extranjero, varía entre un 5%, 4.5% como mínimo, hasta un 7-8% como máximo. Bien, Pablo. ¿Y de capital? Por ejemplo, ¿puedo ir comprándolo de a poco? ¿Se puede ir pagando en cuotas? El argentino es muy de las cuotas, viste. De decir, tengo mil, hace que sí, Carlos, con la cabeza. Me encanta porque somos así. ¿Puedo ir entrando de a poco, invirtiendo con lo que voy juntando en Estados Unidos, en Florida Home Group? Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Mira, sí, te entendí la pregunta, claro. De a cuotas, claro que sí. La idea es que tú la adquieras con la inicial, ¿verdad? Y poco a poco la casa se vaya pagando de los mismos ingresos que ella genera. Aparte de que se pague sola, también te puede generar un ingreso a ti aparte, dependiendo de la ocupación que tenga la casa. Me hace acordar a la frase win-win, ¿no? Voy comprando la casa, me va generando ingresos, gano, gano, siempre gano, es así. Estoy entendiendo. Un ganar, ganar, eso es correctamente. Se paga sola, tienes un ingreso, la disfrutas, ¿verdad? Y con los años, obviamente, también va incrementando su valor. Qué grande. Te dije que íbamos a cuidar tu bolsillo, vos no me querías creer. Y además te estamos cuidando la salud. Por ejemplo, en este, vuelvo con Carlos Napoli, acá al estudio, que se queda además, la tiene clarísima, con respecto a la parte odontológica. Ahora, ¿eso también está colapsando? La parte de pedir turnos. Sí, nosotros particularmente, yo soy presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Odontológicos, y esta situación la tienen todas las empresas de servicios odontológicos, que prestan servicios a obras sociales y prepagas. Más allá de lo que te decía, que esto no es propio de odontología, está pasando en todos lados. Claro, es de todo. En todos lados, precisamente en odontología, la gente postergó los tratamientos. Se protejó, dijo, bueno, ahora no es el momento, y por supuesto, ahora sienten eso. Bueno, llegó el momento de volver a tomar, a proseguir con el tratamiento. Yo estaba esperando, ahora voy a hacer mi tratamiento de ortodoncia, ahora me voy a hacer los implantes que tenía previsto. Total, no importaba que tuviera la boca más o menos, total, estaba en casa. Ahora, bueno, la gente en algunos sectores, las restricciones hizo que no, bastara, ¿no es cierto? Sí, obvio. En su casa no compró ropa, no iba a fiesta, no lo sé, y bueno, un ahorro forzoso, diría yo. Le va a servir a Pablo todo esto que está diciendo. Entonces es posible que todo esto, que es como obvio, es decir, estuvo parado, ahora vienen de vuelta, y van aquí todos juntos, es muy difícil. Entonces, esta situación es la que se está vislumbrando hoy, y que el día que, yo supongo, el día que se comunique el final, pero tampoco eso va a pasar, me estoy dando cuenta ahora, que no es un día, dijeron, bueno, se acabó, esto es progresivo, vamos abriendo, abrimos acá, cerramos acá, pero la percepción de la gente es lo que yo me refiero. Claro, más allá de lo que puedan decir, las decisiones que pueda tomar el gobierno, todos los mensajes que recibe la gente, incluso su propio hartazgo, hace que lo veas en la calle, la gente está en la calle. Bien. Te voy a preguntar qué cosas tiene que tener un plan en la parte de odontología, qué cosas tiene que tener sí o sí para que sea bueno. Pero después de la pausa, y además lo voy a tener a Pablo también, para que me diga con cuánto, con mil, con dos mil, qué puedo hacer con cien mil dólares en Estados Unidos. Pero bueno, a los dos, después de este corte. Y en esta parte de acceso directo, quiero venir con Pablo Cabrera, que está desde Orlando, de Estados Unidos, para preguntarle, Pablo, ¿con cuánta plata puedo empezar? ¿Con tres mil, con veinte mil, con treinta mil dólares? ¿Con cuánto hace falta que yo tenga para tener o empezar a tener un fideicomiso, un club vacacional, un departamento a través de ustedes? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, mira, todo depende del tamaño del bolsillo de cada persona. Bien. Para que más o menos tengas una idea, un apartamento de una habitación, ¿verdad? Depende del presupuesto de cada persona. Bien. Por ejemplo, lo más económico es un apartamento que tiene su cocina equipada, tiene una habitación, un baño, sala y comedor. Pudiera alquilarse para una familia pequeña que venga de vacaciones. Bueno, ese apartamento, un apartamento usado, ¿verdad?, de segunda mano, en muy buen estado, puede estar en el orden de ciento veinte mil dólares. Un apartamento de dos habitaciones puede estar en el orden de ciento ochenta mil dólares. Un apartamento de tres habitaciones puede estar en el orden de doscientos veinte, doscientos cincuenta mil dólares. Una casa está a partir de los trescientos, trescientos veinte mil dólares. Todos los datos, todos los datos clarísimos. Y además, Carlos es un conocedor, ya tenía esos números. ¿Venimos bien con esos números? Sí, sí, pero además él explicó, y yo lo subrayo, que si la casa vale trescientos veinte mil dólares y vos tenés el treinta por ciento en la mano, el resto lo podés financiar. Es decir, que a lo mejor con cien mil dólares compras una casa. Una flor de casa, ¿no? Qué grande. Te dije que iban a ser buenas migas acá en el aire. Y déjame, Carlos Napoli, preguntarte, yo estoy viendo un nuevo plan de salud en una medicina prepaga. Desde la parte odontológica, para decir, este es un buen plan, ¿qué tiene que tener? Bueno, en principio hay que saber que la ley de cobertura médica en la Argentina, de horas sociales y prepagas, reglamenta lo que es el programa médico obligatorio, que es el famoso PMO, que delimita el mínimo prestacional que tiene que tener obligatoriamente todo plan. En ese aspecto, la odontología básica está en todos lados. Ah, bien. O sea que, si vos tenés urgencias, extracciones, caries, enfermedades periodontales, radiografías, todo lo que sea básico, está incluido en el programa médico obligatorio. Muy bien, ¿qué no? ¿Qué cosas extras? Bueno, las rehabilitaciones de prótesis y la ortodoncia, para decirlo, están fuera del programa médico obligatorio. Entonces, la oferta que te puede dar una obra social mejoradora o una prepaga, una oferta mejoradora, podría incluir total o parcialmente los costos que vos tenés que asumir sobre las prótesis y sobre la ortodoncia. Puede incluir el financiamiento de la ortodoncia, por ejemplo, aunque tengas que pagarlo, te puede cubrir una parte, o sea, se hace cargo la obra social de un porcentaje, o la prepaga te dice, bueno, vos vas a pagar del 100% del valor de esta prestación, que no está dentro del plan médico obligatorio, yo, es decir, la obra social te va a cubrir un porcentaje, y el resto se puede financiar, te lo pueden financiar, o sea, eso permite articular una infinidad de posibilidades de mejora del plan médico obligatorio. Y quiero ahí dar un toque. Vamos. Cuando la obra social contrata a la red de prestadores, a los prestadores médicos, a las clínicas y demás, por supuesto que viene con el bagaje de toda una población, un consumo casi seguro, entonces tiene un poder de negociación de los valores, digamos, que va a pagar por esos servicios, y consigue valores por debajo de lo que es el mercado privado. Esto también debe ser considerado como un valor de la obra social. Es decir, yo por mí, solo, tengo que ir a ver un odontólogo privado, y somos el odontólogo y yo en la negociación de los costos de la prestación. Pero cuando va la obra social, o la medicina prepaga delante mío, tiene otra fuerza. Y por último, de esta época, que te estoy diciendo este problema y demás, no me quiero olvidar que en estas circunstancias, después de haber atravesado la pandemia, la medicina se encuentra con circunstancias complejas, y yo no quiero tirar mala onda, ya lo sabés. Pero, justamente se han actualizado a nivel de inflación, los atrasadísimos salarios del personal de la salud. Eso incrementa costos, los que tiene que brindar la salud. Los medicamentos se han incrementado en forma impresionante. Los costos de los protocolos COVID han incrementado brutalmente. Y, paralelamente, los aranceles que pagan prepagas y obras sociales, por todas estas circunstancias, se han deprimido. Con lo que se arma un sistema de tormenta perfecta, donde los costos se te disparan y los ingresos están casi congelados. Eso, en ese escenario de vamos todo de vuelta, que se acabó. Sí, 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 sí. Clarísimo el análisis. No, 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 impresionante. Clarísimo. Lo entendí yo, mirá. O sea que es espectacular. Un punto, y el último quizás, y no por eso menos importante, Pablo, hablabas al principio de que era un buen momento en el mercado norteamericano para hacer estas cosas. Explícalo un poquito, porque en el día a día de Argentina no estamos al tanto de si es un buen momento norteamericano. Y vos creo que dijiste que sí. ¿Es correcto? Sí, básicamente, una vez conocidas las consecuencias de la pandemia y una vez conocidas las vacunas, por parte de Moderna, Pfizer y Johnson, la tendencia ha sido alcista enormemente todo lo que ha sido bienes y muebles. O sea, es decir, una persona que haya invertido o que esté invirtiendo ahorita en bienes y muebles aquí en los Estados Unidos, está teniendo una revalorización bastante apresurada. Pero quiero tocar el punto que tocó también el doctor Carlos, ¿verdad? Porque en mi experiencia, y yo trabajo con muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia. En mi experiencia en estos 16 años, una de las mejores maneras cuando los países están presentando algún tipo de crisis económica, ha sido invertir en los Estados Unidos es un refugio maravilloso porque le da la capacidad a la persona de preservar su capital y no solo preservarlo, sino multiplicarlo. De manera que cuando el ciclo económico en su país haya pasado, digamos haya pasado la tormenta, ellos pueden perfectamente recoger sus frutos y sus ganancias o bien sea dejarla en los Estados Unidos produciendo. Me ha pasado porque te estoy hablando de gente que invirtió aquí hace 15 años, hace 12 años, y he visto como 200 mil dólares se han convertido en 400, como 400 se han convertido en 800, y como si ese dinero no se hubiese preservado por las devaluaciones que sufrimos en nuestros países. A veces en los ciclos económicos, ese dinero se hace sal y agua. Qué bueno, además desde la experiencia de Pablo, de 16 años de trabajar allá, que te lo diga un profesional, un conocedor como Pablo, un conocedor, y además entre ellos, ¿no? Qué bien cuánto sabe Carlos, qué bien cuánto sabe Pablo. Pero la verdad, les quiero agradecer a los dos por esta entrevista, por cuidar el bolsillo y por cuidar la salud. No los defraudamos, o sea que les agradezco a los dos. Gracias, Carlos. Al contrario. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Adrián, gracias a ti. Te felicito. Un gran programa de verdad, de un aporte de valor impresionante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos y por seguirnos día a día en Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo Con Adrián Filinich